Mamá de Poncho de Nigris se lanza contra su nieto y lo llama marrano. Una de las polémicas que más ha causado ruido en las últimas semanas es el debate entre Poncho de Nigris y su mamá Leticia Guajardo, quienes mediante redes sociales han estado ventilando problemas familiares, así como declaraciones en contra de su hijo y su nuera Marcela Mistral. Ante esto Poncho ha salido en defensa de su pareja y primogénitos, pero tal parece que los pleitos entre Doña Leticia y su hijo han llegado al tope en un reciente live, en donde la madre del influencer terminó criticando el aspecto físico de su nieto. Pero ¿cómo fue que comenzó todo este pleito? Hace algunas semanas Doña Leticia acusó a Marcela Mistral y a Poncho de alejarlos de sus nietos. Además de expresar que su hijo era una mala persona ante esto, Poncho negó dichas acusaciones y expresó que su madre era quien se metía en temas de su familia, además de acusarla de tóxica. Bajo ese contexto y tras semanas de mensajes en redes sociales en donde Poncho y su madre intercambiaban palabras e insultos, todo llegó al límite, ya que durante el live que realizó en TikTok, la señora comenzó a insultar, a desearle la... a la familia de su hijo, mientras este se mantenía al margen, únicamente respondiéndole que allá se verían. Asimismo, Poncho defendió a su suegra de los comentarios que había hecho Doña Leti, y es que en algún momento expresó que supuestamente embrujó a Poncho, razón por la que su hijo ya no la quiere, a lo que él aseguró, que lo único que ha hecho su suegra es sumar y apoyarlos con sus hijos, y que no se mete en problemas. Fue aquí en donde Leticia negó todo y lanzó un fuerte comentario hacia su propio nieto Ponchito. ¿Qué va a sumar si le das pizza a Ponchito? ¿Lo tiene bien? Luego comenzó a reírse de lo que acababa de decir, pero no le causó gracia a Poncho ni a su hermano Aldo, pues fue una agresión directa hacia su hijo. ¿Qué triste que te expreses así de la gente que te ayuda, de mi familia? Atacó en este momento a mi suegra, a mi hijo le dijiste, a Ponchito, tu nieto, y no está, es un niño muy sano. Posteriormente, Doña Leti trató de arreglar lo que dijo y agregó que cuando Poncho estaba en el reality show, a su hijo le daban de comer puras pizzas, y la conversación volvió a girar en torno a ataques hacia Poncho y su familia, lo cual molestó a los internautas, aunque hubo varios que le dieron la razón. Ahora sí se dieron con todo, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Te estaremos leyendo en los comentarios.